¡Vecino! Antes de nada, buenas noches. Aquí somos otro motor que nada. Había un fallo por Eke. Había confusión de grupos. Somos otro motor que nada de Ares. Aquí estamos para... ¡Caña! ¡Es de guitarra! ¡Caña! ¡Caña! ¡Aúy! ¡Aúy! ¡Experto! ¡ costs 120히 de담! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.